Bueno, primero quiero solidarizarnos con la profesora Claribel y destacar su valentía, su valor civil en denunciar este tipo de hecho que acaba de enriquecer el día pasado en esta institución educativa del Cerrado Corazón de Néstor Sánchez. Nosotros ya hemos adquirido unos compromisos muy puntuales. Primero, tiene que ver con asumir la prestación del servicio que prestaba ante la alcaldía de Aguachica, en el refrigerio en las tardes. Nuestro operador de la gobernación va a suplir esa necesidad mientras surta el próximo proceso licitatorio o de convenio que se haga frente a esta modalidad. Y adicionalmente, nos tenemos que ajustar al decreto 1852 de 2015 como entidades territoriales para tener unidad de ejecución frente a los procesos de alimentación escolar en todo el departamento. Ya muchos departamentos del país han venido avanzando considerablemente en esto para buscar mayor eficiencia, mayor ejecución, no solamente en los recursos, sino en el programa de alimentación para tener una modulación directa y consensuada con los lineamientos que establece este decreto. Y en segundo, en tercer término, lo que tiene que ver con el plan de infraestructura educativa. Nosotros ya tenemos un recurso reservado por valor de 26 mil millones de pesos para iniciar el convenio con el ministerio en la primera fase. Ya tenemos 43 planteles educativos viabilizados por parte del ministerio y lo que queremos es ya en los próximos días firmar el convenio que a partir de mayo inicie el progreso licitatorio en la ejecución de la construcción de la infraestructura física, incluyendo no solamente planteles educativos, aulas educativas, sino también los comedores y las cocinas que deben estar dentro del proceso de integralidad para mejorar la prestación del servicio de alimentación, que es una de las palencias que hoy carece la mayoría de las instituciones educativas, no solamente en el estado, sino en este nivel del país. Entonces, con esto tendríamos el avance de hoy tenemos ocho planteles educativos en Aguachica ya viabilizados y queremos incorporar esta institución del Sagrado Corazón de Jesús bajo la modalidad de la jornada única que se implementaría bajo este programa. Y en tercer término, ya vamos a mirar varias, frente al acompañamiento que nos va a brindar el Ministerio de Educación para poder organizar el proceso en el segundo semestre del 2016 y los procesos subsiguientes durante el cuatrerio en la mejor prestación del servicio de alimentación en todo el territorio del César. Son 123 raciones que distribuye el programa, son 1.058 instituciones educativas que se benefician de estas y es una suma que asciende casi a 45 mil millones de pesos anuales que estamos nosotros aportando en convenio con el Ministerio para poder adelantar este programa de manera eficiente. Nosotros vamos a hacer todo lo que concierne para poder garantizar que una empresa prestadora que tenga todas las condiciones, que tenga toda la experiencia, la pertinencia y de pronto replicar algunos modelos que se vienen generando en otros departamentos como Aguachica, Boyacá, que han sido exitosos para que podamos aplicarlo a la región del César. Sabemos que tenemos muchos lentes, muchas lupas que están mirando el programa en el departamento del César y esto no va a ser la condición en nuestro gobierno sino depurar y generar de manera transparente el programa en los próximos cuatro años. Estamos ya dispuestos a recibir el acompañamiento del Ministerio de Educación de la forma técnica y los próximos días estarán enviando unos funcionarios para empezar a diseñar cuál va a ser la estrategia para mejorar las condiciones del programa de alimentación del programa en el departamento del César. Gobernador, asume un compromiso más. Hayan hecho falta los docentes en este momento en la investigación educativa. Si hay jornada única, ¿cómo van a hacer falta más docentes? ¿Cómo se va a asumir esto? Bueno, ya me voy a... No, siempre que hacemos jornada única, realizamos la planta docente. Gobernador, ¿desde nada más en este colegio cuando Aguachica adolecen todos los colegios de la misma situación? No, por eso le dije, ya tenemos ocho colegios viabilizados en Aguachica para incluirlo en el plan de... están ya incorporados en el plan de infraestructura educativa y que entraría este noveno para que escojamos dentro del nivel de prioridades económicas y financieras que tenemos para darle el arranque al programa del plan de mejoramiento de infraestructura educativa en todos los estados. Gobernador, el tema del agua, ¿qué pasa con el agua para Aguachica, señor gobernador? Bueno, le voy a responder de la siguiente manera. Nosotros ya estamos a la espera del estudio que está realizando el Ministerio de Vivienda en su este territorio. En cinco meses se entrega el estudio del plan maestro de acuductos alcantarillados. Ya vamos a hacer unas acciones prontas con el señor alcalde. El carro perforador está llegando en diez días para hacer tres pozos profundos. Ya hay dos con estudios geolétricos en las diferentes comunidades y uno en el hospital regional para poder hacer en el corto plazo los tres pozos que requiere de manera urgente y focalizada en el municipio de Aguachica. Nosotros estaremos aquí nuevamente el día 14, 15 y 16 presentando el informe de gestión de los 100 días y trayendo los anuncios de las inversiones que vamos a desarrollar en este año vigencia 2016. Gracias. La ministra, perdón, la perú. Tenemos que hablar el alcalde, por favor.